El triunfo monclovense se gestó a bambinazos, gracias a los palos de vuelta entera de Ismael Salas, Jesús Arredondo, Grant Green y Rubén Rivera sobre las serpentinas regias, siendo el más dañado Jorge Reyes, pitcher derrotado tras labor de 5 innings con 4 carreras limpias en su cuenta. Monterrey también tuvo poder ofensivo con los palos de vuelta entera de Ramón Ríos y Agustín Murillo para apretar el score, sin embargo, no les alcanzó para amarrar el pase y ahora disputarán el sexto juego en casa.